Hola a todos. Quisiera aportar con este vídeo mi pequeño granito de arena para que podamos entender la situación que estamos viviendo. No tanto desde el punto de vista biológico, porque ya tenemos suficiente información, sino sobre todo desde el punto de vista psicológico y emocional. Mirad, esta situación, bajo mi punto de vista, es especial porque tiene y confluyen en ella tres características fundamentales. Por una parte es una crisis que es nueva para todos. Nunca antes habíamos tenido la experiencia y el registro en nuestra memoria de situaciones similares, lo cual la convierte en una situación marcadamente estresante. La otra característica de esta situación es que existe un estímulo real, cercano, objetivo, amenazante. Y esa amenaza nos genera emociones de miedo, inseguridad, incertidumbre, angustia y, por supuesto, frustración y rabia. La tercera característica es que nos provoca una sensación o sensaciones de pérdida. Hemos perdido seguridad, hemos perdido control y hemos perdido libertad, aunque sea temporalmente. A eso añadimos otra serie de estresores, otra serie de preocupaciones que en este momento nos están influyendo. Nos preocupan los mayores, nos preocupan los niños, nos preocupa el trabajo, nos preocupa la economía, por supuesto nos preocupa el futuro. Esto es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, no es un salto de longitud. Y esa carrera de fondo nos exige cambiar nuestras estrategias, nos exige adoptar estrategias de resistencia, nos exige adoptar estrategias de dosificación de nuestras fuerzas. Todo ese cóctel de emociones, que he dicho anteriormente, genera una amalgama. Y ese cóctel influye directamente en el cuerpo a través de tres sistemas. El sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. ¿Qué está pasando en el sistema nervioso? Cuando el sistema nervioso se altera, nos produce un conjunto de síntomas que denominamos de ansiedad. Con mayor o menor intensidad y con mayor o menor grado. Esa ansiedad, si se extrema, puede conducir a situaciones de pánico, de fobia, de obsesión o de depresión. ¿Qué ocurre en el sistema endocrino? Pues que se da un subidón de cortisol, esa hormona que es la hormona del estrés y de la ansiedad. Cuando sube el cortisol ocurre algo también, curiosamente, en el organismo. Que hay dos hormonas endorfinas, dos neurotransmisores, serotonina y dopamina principalmente, que son las hormonas de la satisfacción, la relajación y el bienestar, que disminuyen. Por tanto, sube el cortisol, baja la serotonina y la dopamina. ¿Y qué ocurre con la serotonina? Porque el 95% de nuestra serotonina la produce el intestino. Cuando el estrés altera la flora intestinal, esos millones de bacterias que forman nuestra microbiota intestinal, el nervio vago manda directamente al cerebro, a nuestro primer cerebro, el intestino sería el segundo cerebro, manda a nuestro primer cerebro una orden que provoca trastornos del estado de ánimo, fundamentalmente la ansiedad y la depresión. ¿Cuál es el tercer sistema que se ve influido? El sistema inmunológico. ¿Y qué ocurre en este sistema con el estrés? Pues que se debilita. El estrés debilita nuestras defensas. Cuando bajamos y reducimos nuestras defensas, estamos abriendo la puerta a que entre cualquier otra infección o situación, trastorno o malestar. ¿Y qué ocurre una vez más con el sistema inmunológico? Pues que el 70% de él se produce también en el intestino. Luego, qué curioso, como veis, que el estrés puede afectarnos no sólo a las defensas, sino a nuestro estado de ánimo. ¿Qué otras consecuencias se están dando y se pueden llevar a cabo? Se produce un conjunto de pensamientos, ideas o creencias limitantes, tóxicas, incluso en ocasiones catastrofistas. Se producen, a su vez, un conjunto variado de conductas irracionales y lógicas. Por suerte, esas conductas serán y son temporales y circunstanciales. Este cóctel que estamos viviendo es normal y hay que subrayarlo. No podemos evitar sentir lo que sentimos, pero podemos elegir lo que hacemos con lo que sentimos. Por tanto, no es tan importante lo que nos está pasando, sino lo que hacemos con lo que nos está pasando. Y ahí sí podemos elegir. Hay personas que pueden enfermar por el simple hecho de pensar que pueden enfermar. Por tanto, no permitas que tu mente, a través de tu pensamiento o de tu emoción, te haga daño. El miedo, al igual que cualquier otra emoción, es contagioso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conjunto de acciones, actividades o situaciones podemos llevar a cabo para gestionar y manejar este cóctel? Aparte de las ya conocidas, desde el punto de vista de la prevención y el cuidado físico, pues, en primer lugar yo diría ejercicio. Ejercicio moderado. Porque el ejercicio en este momento, siempre lo ha sido, pero en este momento el ejercicio es una de las mejores medicinas que tenemos. En segundo lugar, el contacto con la naturaleza. Pero me vais a decir, no puedo salir. No pasa nada. Nuestra mente es tan sumamente fuerte, que es capaz de, a través de imágenes, vídeos, documentales, etcétera, de naturaleza, generar esas sensaciones, que como os decía, de serotonina y dopamina, por el simple hecho de conectarnos con imágenes de naturaleza o con contacto con la naturaleza. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Pues muy curioso, cuando estamos estresados, nuestro cerebro proyecta una serie de ondas electromagnéticas, llamadas beta, en concreto beta superior. Pero en el contacto con la naturaleza, nuestro cerebro proyecta ondas tipo alfa. Y la naturaleza vibra en alfa. Con lo cual, el contacto, en cualquiera de sus formas con la naturaleza, nos hace sentir en un estado de relajación y de bienestar que todos, en un momento determinado, ya hemos probado. Pero en este momento, lo podemos llevar a cabo con el simple hecho de ver imágenes, ver un documental, ver vídeos sobre la naturaleza. Otra acción que podemos llevar a cabo, y que seguro que muchos estáis llevando a cabo, es la música. Otra de las mejores medicinas que tenemos. Coloca y pon tu música favorita. Sube el volumen y sentirás un subidón importante. Si cuando te pones tu música favorita, cuando subes el volumen, cuando mueves el cuerpo, no sientes un subidón, preocúpate porque estás muerto. Otra actividad que podemos llevar a cabo es cantar, bailar, danzar. Cualquier ejercicio que suponga expresión corporal. Repito, cantar, bailar, danzar. Dejar que el cuerpo, de forma libre, exprese. Puedes expresar esas emociones. Puedes mover el cuerpo como si expresaras la emoción que estás sintiendo. ¿Cómo se mueve tu cuerpo cuando siente tristeza? Cuando siente alegría, cuando siente rabia, cuando siente frustración, cuando siente miedo. Deja que el cuerpo hable, que el cuerpo se libere, que el cuerpo se exprese. Actividades del tipo pintar, dibujar, o cualquier otro tipo de actividades manuales, que te permitan focalizar tu atención, no en el problema, sino en otro tipo de acciones ratificantes, recuerda, para reducir el cortisol y subir seotonina y dopamina. Por supuesto, jugar. Y de ahí tenemos a los niños como expertos en esta actividad. Jugar a reír, jugar a limpiar, jugar a cocinar. Podemos jugar a soñar despiertos. Por supuesto, puedes jugar a soñar en lo que vas a hacer el día de mañana cuando todo esto acabe, cuando todo esto le pasemos página y podemos encontrarnos con todas esas personas que en este momento solo estamos conectándonos por voz, por imagen o a través del recuerdo, sencillamente. Sueña despierto en esas buenas imágenes que también nos van a proporcionar una agradable sensación de satisfacción y nos van a ayudar. También tenemos la meditación en cualquiera de sus formas. Se puede meditar limpiando, se puede meditar haciendo la cocina, la limpieza, se puede meditar cocinando, se puede meditar escribiendo, se puede meditar cantando, leyendo, simplemente tomando conciencia de tu respiración. Tenemos también la respiración y cualquier otra técnica de relajación, de pranayama o de yoga. Y por último, que no menos importante, tenemos la risa, el sentido del humor. ¿Por qué es otra medicina imprescindible en este momento? Porque la risa mata el miedo. Te aseguro, la risa mata el miedo y tómate la risa en serio. No dejéis en este momento de mandar esos whatsapp, vídeos, documentales, etcétera, sobre el sentido del humor. Por suerte, en nuestro país tenemos el sentido del humor a flor de piel y en este momento son como píldoras o aspirinas para nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es el objetivo emocional? El objetivo emocional es expresar y liberar las emociones para fortalecer todos esos sistemas que he dicho anteriormente. El objetivo mental es focalizar la atención en lo saludable, en ese conjunto de actividades que he mencionado anteriormente y que cada uno puede lógicamente llevar a cabo y que está llevando a cabo. Cada uno se lo monta a su manera, a lo mejor que puede y tiene acceso a poderlo hacer. Focalizarlo en esas actividades ratificantes para sentirnos mucho mejor. Cuando el pensamiento y la emoción tóxica toman las riendas, la persona ya no decide. La salud no es sólo la ausencia de enfermedad. Es la gestión adecuada que hacemos de lo que pensamos, de lo que sentimos y de nuestras conductas y comportamientos. ¿Cómo vamos a conseguir esos objetivos? Con tres herramientas fundamentales. La disciplina, por una parte, física y mental. La responsabilidad y la confianza. Es decir, el firme convencimiento de que esto pasará. El firme convencimiento de que vamos a ganar esta batalla. ¿Qué toca ahora y qué no toca ahora? ¿Qué toca ahora? Ahora toca comprensión. Toca solidaridad. Comprender significa entender que cada persona en cada momento está haciendo la mejor elección posible de acuerdo a su nivel de desarrollo y de madurez personal. Solidaridad, como decía Margaret Mead, significa que ayudar a las personas en momentos de dificultad es el primer elemento de inicio de nuestra civilización. Comprensión y solidaridad. En este momento toca demostrar el grado y nuestro nivel de madurez tanto personal y social. Mirad, no estamos encerrados en casa. Estamos trabajando por nuestra salud personal y social. Si te están narrando esta película, este episodio de nuestra vida como un encierro, estás alimentando tu miedo y tu estrés. No te preocupes tanto de lo que no puedes hacer y focaliza tu atención y tu energía en lo que sí puedes hacer. Estamos trabajando en nuestra salud por y para nuestra salud y por y para la salud de los demás. ¿Qué es lo que no toca? No toca rumiar, no toca dar vueltas al pensamiento, no toca criticar, no toca juzgar, no toca sentenciar. Mirad, cuando ese cóctel emocional toma las riendas y no se sabe digerir, gestionar o asimilar, lo que hacemos es desplazarlo hacia afuera, hacia afuera de la persona y buscamos con ello culpables, asumiendo y lanzando fuera de nosotros el malestar que no podemos manejar. Hay otro virus en este momento, hay uno que llevamos y conocemos bien que lamentablemente nos va a costar desprendernos de su nombre, pero hay otro virus y es la infosicación, la sobredosis de información, porque el exceso de información de noticias y sobre todo su contenido inhibe en el pensamiento, ya que no hay posibilidades de refutar la información, de filtrarlo y solo nos queda tragarnos esa información, con lo cual con la mejor intención podemos conseguir los peores efectos. mantengamos por tanto una dieta saludable de esa información. Ahora nos damos cuenta de dos cosas fundamentales, una de que somos vulnerables, pero aceptar esa vulnerabilidad no nos hace más débiles, nos hace más fuertes. Y la otra cosa es que estamos unidos y rebeldialmente estamos interconectados para lo bueno y para lo malo y ese sentimiento de unidad es lo que nos va a permitir que salgamos de esta. Quisiera dejaros para terminar una pregunta, para la reflexión, dado que ahora tenemos más tiempo. Esto que está ocurriendo, esto que estás viviendo, esto que estás sintiendo, esto que estás experimentando, está ocurriendo para que aprendas qué, qué estás aprendiendo con todo esto. Si necesitas en estos momentos una mano amiga, una mano de apoyo, de fuerza y coraje, una mano de estímulo, recuerda que al final de tus brazos tienes dos. Porque también tú te mereces ese aplauso y también también te mereces ese abrazo. Gracias.